Hola, ¿qué tal? En este vídeo te quiero mostrar cómo podemos utilizar dos cuentas de WhatsApp desde un único teléfono y con una sola aplicación. Muchas veces cuando tenemos un teléfono DualSync sabemos que tenemos dos líneas disponibles dentro de un mismo teléfono y para usar dos WhatsApp lo que hacemos es dirigirnos a la aplicación y crear una aplicación dual. En este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar dentro de la misma aplicación principal dos cuentas distintas. Se hace de la siguiente manera. Entras a tu chat de WhatsApp, te vas a las tres líneas verticales, los tres puntos verticales, te vas directamente a ajustes y cuando estás dentro de ajustes al lado de tu nombre tendrás esta flechita hacia abajo. Haremos un clic aquí y si te fijas tienes aquí tu cuenta principal y te permite añadir otra cuenta. Esto no es WhatsApp Premium, es el WhatsApp libre. Entonces añadimos una cuenta, te aparecerá una pantalla como esta y le vas a dar a aceptar y continuar. Después de esto te pedirá el número de teléfono de tu segunda línea. En este caso no tengo segunda línea, pero si la tuviera nos pondríamos aquí como si fuera a agregar una cuenta normal, pondríamos aquí el número de teléfono, nos llegaría una confirmación y eso sería todo. Seguiríamos los pasos como si estuviéramos instalando una línea adicional. Y esto nos permite usar dentro de una sola aplicación con dos cuentas distintas de WhatsApp. Así que espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.